amigos de noticias de hoy muy buenos días estos son nuestros titulares rusia responde a estados unidos con sanciones a kamala harris y mark zuckerberg ucrania va a ganar promete el primer ministro ucraniano de visita en washington comenzamos rusia le responde a estados unidos con sanciones a kamala harris y mark zuckerberg rusia prohibió hoy el ingreso al país a la vicepresidenta de eeuu kamala harris y al dueño de facebook mark zuckerberg junto con decenas de funcionarios empresarios y periodistas estadounidenses o canadienses en respuesta a las sanciones que le impusieron a raíz de la ofensiva militar en ucrania el ministro de relaciones exteriores ruso dijo que las restricciones de viaje a 29 estadounidenses y 61 canadienses que también incluyen a funcionarios de defensa líderes empresariales y periodistas de ambas naciones permanecerán en vigor indefinidamente la lista de eeuu incluye al presentador de televisión de abc news george stefanopoulos al columnista del washington post david ignatius y al editor del sitio de noticias meduza centrado en rusia kevin rothrack indicó telam también figura en el portavoz del pentágono john kirby la subsecretaria de defensa kathleen hicks y personalidades del mundo de las finanzas por canadá están cameron ahmed que trabaja como director de comunicaciones del primer ministro justin trudeau y el comandante de las fuerzas de operaciones especiales steve boyvin la nómina agrega a los que están directamente implicados en el desarrollo el establecimiento y la aplicación del rumbo rusófobo del régimen gobernante en canadá indicó el ministerio el listado de excluidos concierne a líderes empresarios expertos y periodistas al igual que los cónyuges de varios altos cargos como el marido de la vicepresidente estadounidenses douglas emhoff o la esposa del secretario de estado anthony blinken evan ryan la cancillería advirtió que en un futuro próximo ampliará esta lista con más nombres consignaron las agencias de noticias afp y sputnik anteriormente rusia ya había sancionado a varios centenares de funcionarios estadounidenses y canadienses entre ellos el presidente demócrata joe biden y trudeau en respuesta a las medidas punitivas ucrania va a ganar promete el primer ministro ucraniano de visita en washington el primer ministro ucraniano denis shemhal agradeció el apoyo de eeuu y pidió el concurso de la comunidad internacional para dar fin a la ocupación rusa se cumplió la jornada 58 de la invasión rusa de ucrania y aunque el panorama de la ocupación parece bastante sombrío el primer ministro ucraniano denis shemhal de visita en washington dc señaló optimista el viernes que su país puede ganar la guerra gracias por esta posibilidad porque esta visita es absolutamente fructífera absolutamente cumplida con reuniones muy importantes y estoy seguro de que después de esta visita y durante el día siguiente días semanas y meses ucrania va a ganar aseguró shemhal antes de reunirse con el secretario de estado antony blinken shemhal que tiene previsto reunirse con el presidente joe biden y otros altos funcionarios de la administración durante su visita destacó la mesa redonda sostenida con ministros de finanzas de todo el mundo para apoyar monetariamente a ucrania por su parte blinken al presentar a su invitado aseguró que eeuu sigue coordinando a sus aliados y socios para así ejercer una presión significativa sobre rusia para poner fin a la agresión las fuerzas rusas declararon el viernes la toma total de la importante ciudad de mariupol desde donde los habitantes atrapados allí no pudieron usar los corredores humanitarios según divulgaron los medios el presidente ucraniano volodymyr selensky acusó a las tropas ocupantes de ir más allá de sus objetivos y usar el asesinato y la destrucción en slovyang kamastork en la región de donesk en general en popsana y en la región de lugansk y yarkov en las áreas circundantes los ocupantes están tratando de lograr un objetivo primitivo matar tanto como sea posible y destruir todo lo que puedan señaló selensky en su intervención en vídeo de cada día si bien selensky destacó que los aliados finalmente están entregando las armas que kiev había pedido solicitó más armas equipos de combate y apoyo financiero para detener la invasión y alertó de que se trata de una amenaza para los demás países tienen que ayudarnos porque somos los primeros en este camino y quién es el que sigue moscú tiene la intención de apoderarse de todo el sur y el este de ucrania dijo un general ruso el viernes lo que sugiere una ofensiva mucho más extensa de lo que el kremlin había reconocido anteriormente ucrania respondió que los comentarios de rustan minercayev subcomandante del distrito militar central de rusia mostraban que las afirmaciones previas de que no tenía ambiciones territoriales no eran ciertas dejaron de ocultarlo señaló el ministerio de defensa de ucrania en twitter y agregó que rusia había reconocido que el objetivo de la segunda fase de la guerra no es la victoria sobre los míticos nazis sino simplemente la ocupación del este y el sur de ucrania las agencias de noticias estatales rusas citaron a minikayev diciendo que moscú quería apoderarse de toda la región oriental de donbass proporcionar un corredor terrestre para conectar con la península de crimea y capturar todo el sur de ucrania hasta el oeste como una región disidente de moldavia ocupada por rusia el presidente ruso vladimir putin dijo anteriormente que rusia no tenía intención de ocupar permanentemente las ciudades ucranianas rusia se anexó crimea en el 2014 un movimiento que fue ampliamente condenado por la comunidad internacional la onu anunció el viernes que el secretario general antonio guterrez se reunirá con putin en moscú el martes también sostendrán reuniones un almuerzo de trabajo con el canciller sergey laroff el jefe de la onu le escribió a putin el martes solicitando una reunión para discutir los próximos pasos hacia la paz en ucrania también escribió el presidente selinsky el portavoz de guterrez confirmó la probable visita a kiev en una conferencia de prensa el viernes en moscú laroff dijo que las conversaciones para poner fin a los combates en ucrania estaban estancadas porque kiev no había respondido a las últimas propuestas de moscú otra propuesta que transmitimos a los negociadores ucranianos hace unos cinco días que se redactó teniendo en cuenta sus comentarios sigue sin respuesta dijo el principal diplomático de rusia sin embargo el principal negociador de rusia en las conversaciones con ucrania el ayudante de putin vladimir melinski confirmó que había mantenido varias conversaciones largas con el jefe de la delegación ucraniana el viernes informó the associate press eso es todo por ahora no olviden comentar y suscribirse hasta el próximo vídeo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.